Muy buenas tardes a todos. Gracias por abrirnos esta ventana en vuestras casas para estar con vosotros otra vez. La mesa camilla viene cargadísima hoy, viene muy cargadita de gente estupenda que viene a compartir todo su saber y viene a informarnos de cosas que no os interesan porque vosotros nos lo decís. Vosotros ponéis ese interés y nos escribís. Por cierto, ya sabéis, podéis seguir el programa en directo. Si tenéis algún familiar que lo quiere ver desde fuera de Almería, en la página web de Interalmería Televisión, www.interalmeriatv.es. Y en Facebook también colgamos todos los programas y también los podéis seguir en la mesa camilla en Facebook. Quiero lanzar desde aquí un saludo a todos nuestros nuevos amigos de Facebook que no sois de Almería, sois de fuera y ya sois muchísimos por vuestro interés en este programa. Y ya, sin más, voy a pasar a deciros quién viene a sentarse esta tarde a la mesa camilla. Mira, el lápiz, el boli, el rotu, el papel, ya sabéis que siempre hay que apuntar y nos tenéis que escribir a lamesacamillatv.com todo lo que necesitéis saber. En primer lugar, viene hoy a visitarnos Antonio Vicente Pintor, neuropediatra. ¿Qué es la neuropediatría? ¿Qué trata? Él nos lo va a aclarar. Después viene Yasmina Martínez, Nutrición de la Clínica Laguna. Viene a hablarnos de estos excesos de Navidad, pero no que no los hagamos, sino darnos unos consejos para ver cómo lo podemos llevar mejor. Porque, a ver, comer hay que comer con la familia, eso está claro, y cenar. Y, por último, vienen a felicitarnos las fiestas y a hablarnos de cosas muy importantes. Maica Cortés, que es la directora de Vallesol, y Mari Carmen Muñoz, que es una de las doctoras que atiende a nuestros abuelitos aquí en la Clínica Vallesol de Almería. ¿Cómo pasarán la Navidad estas personas en Vallesol? Yo creo que bien. A ver qué nos cuentan ahora. Dicho esto, y sin más dilación, os dejo un segundito y volvemos con Antonio Vicente Pintor. Hasta ahora mismo. Ya me habéis pillado otra vez. Siempre me pilláis. Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antonio Vicente Pintor. Vicente es apellido y pintor también. Porque mucha gente dice, ¿se llama Antonio Vicente? No. Son apellidos los dos. Y me gusta decir siempre el segundo apellido, porque es que las madres como que... El doctor Barraquer, solo sabemos que se llama Barraquer por su padre y no sabemos cómo se llama por su madre. Y a mí me gusta que el apellido de las madres, que esto ya ha cambiado, ya podemos cambiar, pero bueno, tienen que estar todos presentes. Os adelanto un poco el doctor Antonio Vicente Pintor, neuropediatra. En este momento trabaja en el Hospital del Poniente y en la Clínica Rubí en Roquetas. Licenciado en Granada en el año 98, hizo la especialidad en pediatría en el Materno Infantil de Granada. Es neuropediatra, bueno, ya lo he dicho, en el Hospital del Poniente. También hizo una formación como neuropediatra en el Valdebrón de Barcelona. Es socio agregado de la Sociedad Española de Neuropediatría y miembro del grupo de trabajo de trastornos del neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neuropediatría. Ahí es nada. Pero vamos, que es una persona muy normal y que nos cuenta las cosas para que las entendamos. Es que todo esto asusta. Antonio, no te digas que no. Asusta un poco. Sí, cuando lo conoces del tema supongo que sí que puede asustar. Claro, asusta un poco todo esto. La primera pregunta que te quiero hacer es que nos expliques un poco la diferencia que hay entre un neurólogo y un neuropediatra. Bueno, básicamente un neurólogo hace una especialidad que está basada en adultos. Mientras que un neuropediatra lo primero que hace es pediatría general. Una vez que termina la pediatría general tiene que subespecializarse en neuropediatría. O sea que tú primero has hecho pediatría y después te has especializado en neuropediatría. Efectivamente. Y la patología no tiene nada que ver con una enfermedad neurodegenerativa de una edad adulta, normalmente más del anciano, con una enfermedad del neurodesarrollo que son desde el nacimiento hasta los 14 años. En la evolución. Hay algunas que sí coinciden, como pueden ser las cefaleas o la epilepsia, pero muchas otras no coinciden. No coinciden. ¿A qué edad crees tú que es recomendable llevar al bebé, a nuestro bebé, al neuropediatra? ¿Y por qué? Bueno, básicamente sería cuando detectamos algo que es diferente a lo que es los niños de la medida de su edad. Normalmente el pediatra de atención primaria sería el que primero vería algún signo de alarma. Si se detecta algún tipo de signo de alarma, lo ideal sería que acudiera a un especialista. Si estamos dando largas, es decir, ya madurará, ya cambiará, ya mejorará, pues realmente ahí no le estamos haciendo un flaco favor al niño y a la familia. O sea, estamos retrasando quizá la detección de algún tipo de enfermedad neurológica. Efectivamente. La base, por ejemplo, de lo que estamos hablando, la enfermedad del neurodesarrollo, precisamente lo que hoy en día se sabe es que cuanto más precozmente se realiza una intervención, una atención temprana, la evolución posterior y el pronóstico va a ser mucho mejor. ¿Y hasta qué punto es importante diagnosticar la enfermedad cuanto antes? ¿Puede influir mucho en el desarrollo de ese niño que no se detecta en la enfermedad, por ejemplo, en el primer año de vida y se detecta en el segundo? Pues sí, porque hoy en día lo que se sabe es que los trastornos de los desarrollos, al fin y al cabo, la mente del niño está continuamente cambiando, en movimiento. Las interconexiones, el crecimiento, el desarrollo va variando y lo que se sabe hoy en día es que según el entorno y el ambiente en el que se mueve y las intervenciones que tú hagas, la evolución va a ser muy diferente de una manera o de otra. Antiguamente, cuando detectábamos, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, los que no se le hacían ningún tipo de intervención, el 75% tenían una discapacidad para llevar un desempeño en su vida muy alta hasta el 75%, mientras que hoy en día, con las intervenciones que se hacen de forma precoz en atención temprana, pues realmente eso ha bajado a un 25%. En la mayor parte de los casos, gracias a Dios, cuando son adultos tienen un desempeño completamente normal para su edad. Es decir, que la detección, en este caso, como me estás hablando del espectro autista... Uno de los trastornos del nuevo desarrollo. Uno de los trastornos, la detección temprana es importantísima para que luego puedan tener una vida quizá un 25% más aceptable para él y para su entorno. Efectivamente. Es decir, podrá desarrollar más capacidades. Sí. O sea, importantísimo llevar, en cuanto veamos algo raro al niño, bueno, el pediatra siempre estará ahí encima, pero ya sabes, es que tenemos un problema, como siempre, que el niño tose, el niño tose y cuando llegamos al pediatra, el niño no tiene ni tose ni nada. Y entonces, ¿cómo puede detectar un pediatra que un niño tiene algún tipo de trastorno si no está con él 24 horas? O sea, es que es complicado. Claro, nos basamos en lo que nos cuentan los padres y el entorno. Muchas veces este tipo de problemas se detectan cuando van al colegio o a una guardería y en un entorno de muchos niños, en muchos niños, resulta que todos los niños a una edad hacen algo y de pronto hay uno que se retrae, se va a otro lado o hace algo diferente al resto de los niños de su edad. Ahí hay una señal de alarma. Muchas veces son los propios educadores los que te mandan decir algo que estamos irregular en este niño. Ahí tenemos la cosa en nuestra sociedad de que tendremos a trivializarlo todo. Muchas veces vemos que es diferente, que se va apartado y tal, y decimos, bueno, no pasa nada, ya madurará. Es que él es así. Es que es así, es diferente. Y efectivamente, puede que no haya ningún problema, pero al menos si nos ponemos en marcha, vigilamos la evolución de ese niño o se le da algún tipo de intervención, muchas veces le explico así a los papás, si a ese niño le está costando relacionarse con los niños de su edad, pues simplemente hay clases particulares, entre comillas, para enseñarle a socializarse con otros niños de su edad. Niños que no hablan a una edad determinada, si se les enseña con el logopeda a que hablen a esa edad, pues le vamos a ayudar a que esa evolución efectivamente sea mucho mejor. Niños que son muy agresivos, que se pegan a otros niños, que se pegan a sí mismos, pues hay que valorar si hay que hacer alguna intervención educativa o de tipo médico, farmacológico, que a veces también es necesario. Pero me comentabas también antes, cuando estábamos ya sentados aquí esperando empezar el programa, me comentabas que, por ejemplo, un bebé con tres meses debe sonreír, debe responder a una sonrisa. Entonces, si un bebé, por ejemplo, con tres, cuatro, cinco meses, tú le sonríes y el bebé no sonríe, ya es un motivo, por ejemplo, o sea, que no es nada que vaya a tener una enfermedad grave el niño, ¿no? Pero ya es un motivo para visitar al neuropediatra. Por supuesto, por supuesto. O sea, puede ser uno de los síntomas en los que nos podemos fijar, ¿no? Hay señales de alarma muy claras que nosotros los tenemos como muy sistematizados. Uno de ellos, por ejemplo, es la sonrisa social, que llamamos. Tú sonríes a un bebé y un bebé debe sonreírte. ¿A partir de los tres meses? Efectivamente. Con dos, tres meses, prácticamente el 99% de los niños te sonríe. Si no te sonríe, algo raro pasa. Luego, hay otro hito del neurodesarrollo, como por ejemplo, el sentarte, pues normalmente a los ocho, nueve meses, el noventa y tantos por ciento de los niños tienen que estar sentados. Si un niño no es capaz de sentarse, no tiene la fuerza suficiente para esa edad. ¿Algo le pasa? A los dieciocho meses, un niño debe andar. Si no está andando, no anda por sí solo, también en ese momento hay que verlo por parte del neuropediatra, porque algo está, yo entiendo, una evolución anormal. Con el habla, igual. Puede haber un retraso del lenguaje que muchas veces es familiar. El papá o la mamá también han hablado más tarde. Pero eso no justifica que esperemos hasta los tres o los cuatro años y decir, ya hablará, ya hablará, ya hablará. Porque realmente, aunque haya sido así, nosotros podemos estar ayudando a ese niño en ese desarrollo que todo vaya mucho más fluido. Bueno, como también hemos leído, parece ser que la neuropediatría es una especialidad que está muy habituada al, digamos, a abordaje y a la detección o atención de enfermedades raras. Dentro de todo esto, también se dice que cada semana se descubren cinco enfermedades raras en niños. Es decir, que cada semana se descubran cinco enfermedades, esto es una barbaridad, estamos atrasadísimos a este nivel. Es un mundo muy complejo. En todo esto entra en juego la genética. Hay nuevos estudios genéticos cada vez más sensibles, que cada vez detectan muchas más enfermedades. Y algunas enfermedades que antes eran un cajón desastre, que metíamos a muchos niños en el mismo cajón. Hoy, con la terapia génica y con los estudios genéticos, estamos detectando que hay una cosa concreta, en un locus concreto, que realmente es el que determina esta enfermedad o este trastorno. ¿Qué pasa? Que eso no es tan fácil de decir, venga, pues se lo hacemos a todos los niños y tal. Son diagnósticos complejos, caros, muchas veces no encontramos que esa misma... ¿Estos diagnósticos los está haciendo ahora mismo la Seguridad Social o no? La mayor parte de ellos no, salvo en centros muy especializados. A nivel privado ahora lo están intentando avanzar más. En muy pocos años, estos estudios, por ejemplo, hay un estudio que se llama Exoma, que antiguamente era muy caro, costaba 6.000 o 7.000 euros cada análisis de sangre que se hacía de esto. Y no se hacía ni siquiera en España. Poco a poco se han ido introduciendo, se han mejorado las técnicas, y esas técnicas que antes costaban 6.000, 10.000 euros, ahora se pueden hacer por 600, 900 euros. Ha bajado mucho el precio de este tipo de estudios. Y que se están detectando muchas alteraciones genéticas que antes no se conocían. Y claro, ese tipo de cosas van dando lugar a enfermedades y tal. Pero claro, también hacemos estas pruebas genéticas a niños que están completamente sanos o a los papás y los papás no han desarrollado la enfermedad. Todo esto es muy complejo. No sabemos por qué alguna gente desarrolla la enfermedad y otros, sin embargo, no lo desarrollan. Luego se ve que efectivamente los papás muchas veces pueden tener un carácter especial y los niños han desarrollado eso en mayor medida o algo al contrario. Pero entonces, si se descubren tantas enfermedades, si ahora podemos diagnosticar... Antes valía 6.000 euros este tratamiento, ¿vale? Ahora me dices que 600, 800. El diagnóstico. El diagnóstico, ¿no? Perdón, el diagnóstico. Pero es que muchas familias que no tienen la posibilidad, por supuesto, de 6.000 euros, muchísimas. Sí. Pero de irse a un médico privado, primero por la ignorancia, que es que le pasaría, incluida yo, al más pintado de saber que hay neuropediatras y que esto se puede hacer por mediación de este estudio. Pero lo que no llego a entender es cómo la seguridad social esto todavía no lo cubre. Porque esto es para futuro, o sea, esto es para bien. Porque no es lo mismo tratar a una persona ya con una enfermedad, como tú has dicho antes, cogida a tiempo, va a sufrir el 25% menos. Vamos a hacerlo así, grosso modo, parece que estemos vendiendo tomates, pero bueno. Sí, lo que pasa es que aquí son dos cosas diferentes. Normalmente, cuando hacemos un estudio de este tipo, nosotros lo que nos interesa es ver si ese estudio nos va a aportar algo de cara al niño. De cara al niño, lo que vamos a hacer es lo mismo, enseñarle las cosas que le están costando, sea el lenguaje o sea la sociabilidad o lo que sea. La terapia, lo que es el estudio de este tipo genético, lo que nos van a servir es más bien para hacer consejos genéticos. Para que los padres, si van a tener otro nene, pues realmente ver si van a poder tener los mismos síntomas que ha tenido el primero o no. Pero realmente, como tal, para diagnosticar la enfermedad o el trastorno, en este caso, no nos va a aportar nada. ¿Para qué niños los dejamos estos estudios genéticos? Para aquellos que tienen enfermedades neuromusculares, por ejemplo, que puedan beneficiarse de un diagnóstico o de un tratamiento diferente o que tienen un pronóstico vital mucho más grave o que realmente podamos ver que haya una investigación en curso que le pueda servir para algo más. Pero Antonio, ¿tú por qué crees que la sanidad pública no pone al alcance de todo el mundo este tipo de análisis? Posiblemente por el coste de efectividad. Se está avanzando... El coste de efectividad, económicamente, puede ser alto. Pero no va a ser mucho más alto tener que tratar después a estas personas cuando sean adultas. Pero, claro, el tema... Es una pescadilla que se muerde la mano. Claro, el tema, por ejemplo, más que esta generación, quien se pueda beneficiar de toda esta información que está apareciendo, seguramente serían las siguientes generaciones. Y los padres, que teniendo este análisis, saben las posibilidades que tienen de volver a tener un bebé con los mismos problemas. Entonces, estamos avanzando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay una unidad de diagnóstico y de consejo genético. Cuando nosotros detectamos algunas de estas alteraciones, que muchas, claro, también, por ejemplo, nosotros lo solicitamos y si está bien justificado, también la ciudad social lo cubre. ¿Me explico? Ahora, el tema es, cuando nosotros detectamos eso, esa información de esos genes, hay que llevarlos a la práctica clínica. Entonces, muchas veces te genera decir, bueno, es diferente a la media, tanto en actitud como en los genes. ¿Eso realmente luego le va a suponer una diferencia para su vida? Puede que sí y puede que no. ¿Me explico? Con lo cual, la edad es muy temprana, hay que tener mucha información y ser muy cauteloso con la información que se le da. Porque la genética es muy compleja. Entonces, nosotros no tenemos la misma genética. Y puede que a otra persona le hacemos la misma carga genética y resulta que aparece que sí que tiene un problema del neurodesarrollo. Y sin embargo, otra... Bueno, incluso entre hermanos es posible que uno lo desarrolle y otro no, ¿no? Efectivamente. Entonces, incluso el papá puede tener la misma alteración genética que el niño y el papá ser completamente normal y el niño, sin embargo, haber tenido un trastorno del espectro autista. Entonces, hay que ser muy cauteloso porque no podemos ser tampoco... Es decir, es que cuando tenga esto ya no se puede hacer nada más, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Por eso digo que en este momento estamos en un punto de inflexión y hay mucha información que muchas veces no sabemos muy bien ni siquiera cómo interpretar. Los mismos genetistas lo dicen. Trabajan con biostatísticos... Eso vosotros, imagínate nosotros, Antonio. Que estamos como... ¿Y qué podemos hacer? Pero bueno, ya sabemos que, bueno, podemos recurrir a vosotros. Tú estás en el Hospital del Poniente, también estás en la clínica José Rubí de Roquetas. Y que podemos recurrir a vosotros si vemos algo extraño. Ya sabemos que el neuropediatra está para eso, porque era una figura, no denostada, pero sí era una figura como un poco oculta, ¿no? Porque se conocen muchos casos, muchos casos del niño no habla con cuatro años. No pasa nada, sí que es rarito. Si tu padre también empezó a hablar tarde, pero empezar a no hablar con cinco años es grave. Efectivamente. Eso es un problema. Eso realmente es esa de la norma. Y yo lo que sí quisiera hacer mucho hincapié es que en el tema de que nosotros, cuando los padres vienen a la consulta, a veces tienen como mucho miedo, ¿no? Da la sensación de que vienen y creen que hoy van a salir de allí con una etiqueta y a partir de ahí su niño va a ser diferente. O sea, hay que tener muy claro que cuando vienen, el niño, Hugo, Daniel, Juan, quien sea... Alicia, María José. Alicia, María José, los niños o niñas, cuando salen de la consulta siguen siendo los mismos niños y tienen las mismas inquietudes. ¿Qué pasa? Que muchas veces los padres se creen que cuando salen con una etiqueta el niño va a ser diferente. No, es el mismo niño y estamos viendo una evolución. Y en esa evolución... Hombre, y estáis en el camino de ayudarle. Efectivamente. Porque esto es ayudar a la familia, porque la mayoría de las enfermedades raras son discapacitantes, pero además dependen de la familia. Con lo cual, cuanto más se ayude, cuanto más temprano se detecten este tipo de anomalías neurológicas, antes podréis ayudarles. Efectivamente. Y de hecho, las familias que se vuelcan con el niño, con la terapia, con el diagnóstico y con el seguimiento de esos niños, pues realmente, yo se lo explico así, esto no es una carrera unos 100 metros, sino que esto es una carrera de fondo. Todos los días hay que trabajar con ese niño, todos los días. Pero con ese niño como con cualquier otro. Realmente, el que aparezca un problema en el desarrollo, todos queremos tener niños perfectos, los más listos de la clase, los que se porten mejor y que todo sea maravilloso y perfecto. Pero nadie es así. Somos humanos. Somos humanos. Y puede que ese niño que ahora está apareciendo un problema con un año, con dos años, pues realmente ahora es momento de ayudarle. Luego con cinco, con seis, con siete. ¿O qué va a pasar con el niño cuando tenga 18? Me preguntan muchas familias. Digo, pues mire, no lo sé, pero tampoco, no se lo exigimos a un niño que vaya en la media. Con lo cual, mucho más injusto es para un niño que está teniendo dificultades en alguna de las áreas que estamos hablando, del lenguaje, de la sociabilidad o de cualquier otro tipo. Realmente que le estemos exigiendo que ya, digamos, cómo va a estar con 18 años, es muy, muy injusto. Y realmente, gracias a Dios, la mayor parte de ellos, pues la evolución que tienen luego es mucho más satisfactoria de la que los padres se imaginan. Porque muchos, ¿verdad?, salen llorando de la consulta y es difícil transmitirles esto de que es una progresión, una evolución de mucho tiempo. Claro, que hay que tener tranquilidad y que todo, al final tiene, si no solución, se puede paliar el problema en gran medida. Antonio, muchísimas gracias por venir a la mesa camilla. Te vamos a esperar en otra ocasión, que tengas un hueco, porque sé que estáis liadísimos y tenéis muchísimo trabajo, para afrontar o abordar, no afrontar, sino abordar una de las enfermedades raras más habituales. Bueno, hemos tenido aquí a casi todas las asociaciones de Almería, pero me gustaría hablar con un neuropediatra de dos o tres enfermedades, con lo cual te guardamos en cartera para que te vengas este invierno algún día y abordamos uno de estos temas. ¿Te parece? Encantado, perfectamente. Aquí estaremos. Muchas gracias, Antonio. A ti. Nosotros nos vamos dos minutitos, de nada, y volvemos con Yasmina. Yasmina Martínez, que nos va a dar unos consejitos, nutricionista de Clínica Laguna, nos va a dar unos consejitos para estas cenorrias que nos vamos a pegar en Navidad, para que sean un poquito más suaves. Ahora venimos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.